Hola pelotillos, bienvenidos al canal de Petois que siempre está condicionado por lo que quiere el pesado de Vi Yo no soy un pesado Es un pesado Que no soy un pesado Porque gracias a Vi tenemos más 3 Urex Aliens para Vi Ah, 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 mira que chulo, hubiera quedado en la zona y las Y recuerdo que me gustan, me gustaron los muñequitos, me gustaron bastante Pero como luego nunca completé ninguna colección porque por supuesto no hicimos la colección 1 de 3 Urex Aliens Y ya me ha venido con la colección 2 de 3 Urex Aliens Y aquí ya tenemos 3 Urex Aliens diseccionando los aliens y... Muy bien, pero antes de nada dile a tus pelotillos que pues eso, que le den al like o se suscriban O si quieren más, es que es la única forma de decirles que nos apoyan Es que no me das tiempo a que lo digas Es que tienes que decirlo al principio ¿Por qué? Porque si no luego se te olvida y no te hacen caso Pues lo voy a decir ahora y no te has dejado Dadle al like si no queréis más vídeos de otros Urex Si queréis más vídeos de 3 Urex, dadle al supernada like Sí, al menos esta vez me ha traído guantes mía Hombre, claro que te lo sé Y suscribíos, eso sí que lo quiero Me da igual si gustan los 3 Urex o no, pero quiero que os suscribáis Bueno, pues venga, vamos a ver lo que estaba diciendo Voy a abrir 4 No, vas a abrir 2 Vale, el rojo y el azul Me han traído 3 azules Pues son como más brillantes ¿Cómo que más brillantes? Mío, bueno, nuevo slime que brilla en la oscuridad Madre mía, nuevo slime que brilla en la oscuridad Bueno, vamos allá No nos demoremos más Vas a hacer satisfying No lo ha conseguido Ya no te compro más 3 Urex Bien Mentira, digo una Cada vez que uno lo consigues te compraré más Ay, mira, aquí te vienen los 12 niveles de aventura A ver, miramos los 12 niveles de aventura O son exactamente los mismos de siempre Espérate, así lo haremos Uno, bueno, desembala Empieza tu misión Saca el arma Libera al alien Mira el mapa Disecciona Rescata Tesoro Criatura Slime Juega Y guarda slime Ajá, es lo mismo que en la serie 1 No, eh, P, lo tienes todo Uy Lo acaba de romper Ah, pero la serie 1 venía aquí abajo Ahora está aquí arriba Madre mía Acaba de romper Y eso qué es Checklist Vale, espérate Te voy a coger todo esto Esto llévalo por ahí Guárdalo donde tú quieras Uy, el alien verde mola un montón Y no me lo has caído No tenemos el alien Tiene un solo ojo gigante Joder No, no se ha tocado ninguna Las criaturas se parecen bastante parecidas Y luego, mira Son menos, ¿no? Que sí, que están produciendo todos los La cantidad de esto Que es mejor No, claro, es que no se pueden conseguir todos Claro Ahora mismo que hay bote para coleccionar Pues mira Y estos son los súper raros Los raros y los comunes Face Force Mechmania Estos son unos muy pequeñitos Que van dentro de un robot Estos son como unas caras así Un lagarto, una boca Llevan como un casco gigante Estos son raros No lo sé Y estos me gustan O sea, quieres que te salgan los worm warriors Si te acuerdas Estos en función de cuál venía O sea, habrá uno que no lo conseguimos Porque no tenemos viento No me ha comprado uno verde Y seguro que el azul es el más común Ya verás ¿Por qué dices esas cosas tan feas? Y nuestro primer tres Lo ha probado a romper Lo ha roto, no ha roto nada Uy, es transparentillo Y brillará en la oscuridad este No creo que brille en la oscuridad que tiene Es bueno que es transparente, es guay Oh, este le ha gustado el alien Oh, Dios mío Me ha arrancado la cabeza Aquí sea para poner slime, sí Y que salga por la boca En este caso Ah, por la boca y por los orificios de los lagos Oh, ¿por los orificios de dónde? Madre, se puede ya le va a salir por aquí Bueno, pues vamos a discepcionar ¡Guau! ¡Hoy una cabeza de alien! ¡Soy la más mortífera del 3-U-X! ¿Qué le vas a hacer? ¿Por qué lo has vuelto a poner ahí? Para que suffer ¿Para que suffer? Ah, claro Que si no tiene cabeza no puede sufrir Vale, vamos a ver cómo lo hace Mira, fijaos Qué científico Le está rompiendo todo el cuerpo Bueno, se trata de cortar Pero se trata de cortar Con un poco de cuidado El pobrecillo lo vas a matar ¡Dios mío! ¡Me está matando! Ya está muerto Me está arrancando el estómago Este pez no quiere arrancar estómago ¿Has visto la... Mira qué transparentito Madre mía, está muy loco Se pone con este trozo Uy, este trocito es como muy... Vamos a evitar la espina dorsal O lo que sea esto La espina dorsal Pero eso son las costillas Son las costillas No se entera de nada Luego me dice Y venga, a cortar Aquí te pone, ¿eh? Si ves la señal Que cortamos por aquí A ver... Uy Ojo Esto en Mulaman Sí sé que me voy a hacer la colección Pero sí sé que es como vi Que luego ya no me las haces Pero que yo te la haría Lo que pasa es que no tenemos Ahora para comprar 80.000 Tres Urex Aliens Eso es verdad Pues no compré ninguno Oye, ¿cómo que no compré ninguno? Porque a los pelotillos les gusta Uy Uy, ¿y este slime? Uy ¿Cuál te habrá salido, Pe? Ya no me acordaba de esto Pero puedes tocarlo con las manos, ¿eh? Que tiene el guante Pero no quiero Madre mía, ¿no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Tiene el color de que brille en la oscuridad Totalmente Uy, ¿por qué? ¿Por qué es tan asquerosillo? Eres muy asquerosillo, Pe? Una vez Tenemos una pistola Una especie de pistola Con una antena parabólica Es como una especie de rayos disparadores O dos sartenes en el fuego, mira Dos sartenes en el fuego Madre mía, está muy loco Este de lo que yo Aquí tenemos el arma Uy, es un súper Es el que me ha gustado ¿Cuál es el que te ha gustado? Un súper raro ¿Ah, sí? Sí Pues está venido en uno de los azules Fijaos, qué chulo A ver, a ver, a ver Uy, qué cosa más chula Tiene como cosas muy grandes Más que nada porque me ha hecho gracia Que es uno de los que quería Y una criaturilla Hola Soy un pollo Ah, qué pollo Un pollo alien Que no es un pollo alien Sí, tengo el piso de pogo Dios mío Era un pollo Y te estoy quitando He muerto Todo el slime Pero me has arrancado la cabeza Vas a morir Porque hay que quitarle Y mira, has visto Que esto que tiene aquí Es como muy ¿El qué tiene ahí? Sí, es como Tentaculillos ¿Cómo se llama este muchacho? Pues no sé Porque te has llevado tú la chiquita Sting Slap Fijaros, vamos a hacerle La presentación oficial Porque no está por la labor Es que te has llevado el papel Sting Slap Ahí lo tenemos En segundo lugar De los Worm Warriors Que es súper raro ¿Y qué tiene que poner? Este me gustaba ¿Y qué pone? Sticky Suckers Ah, vale Sticky Suckers Tienen estas cosas Que son pegajosas Estas cosas de aquí Son pegajosas Y también los cuernecitos Ah, no Los cuernecitos no van a ser pegajosos Pero es pegajoso Es que no lo puedo tocar No, Sting Slap No es nada pegajoso Bueno, no sé A ver qué tesoro ha salido Uy, no me han visto Aquí está de tesoros ¿Los tesoros cuáles son? Oh, fijaos Le saldrá un Real Gold ¿En este cuál era? Real Gem A ver Uy, solo hay cinco Mejor, mejor Porque así no El bazooka Balistic Blow Torch Pero la ponla así Aunque no lo puedas leer Pues dímelo tú Estás el tallón Power Payload Oh, nos ha tocado Ballistic Blow Torch No nos ha tocado la gema Oye, pero mola Ah, mira Mola el tesoro este ¿Dónde se le pone? Madre mía Fijaos qué chulo Este tresurex Es increíble Pero cada vez Siguen sacando cositas guays ¿Quieres que probemos la cabeza? Hombre, claro Por supuesto Que vamos a probar la cabeza ¿Y no puedo decir que no? No No puedes decir que no ¿Tú acaso puedes decir Que no alguna vez En el canal de Proy? Es mi canal Se supone Mentira Es el canal de Miloquillo Es el canal de pesado Y acaba de arrancar La cabeza al pobre alien Vale, ponla aquí Pero si tú quieres La pobre alien Quieres que hagamos esto Que es de menos pobre alien Oh, Dios mío Eso es mentira Yo quiero Uy Qué color más raro Se le pone a la cabeza Oh, Dios Voy a morirme Me succiona Espérate que no vemos nada Me succiona mi cabeza Me está chafando Con sus dedos mugrosos Pues la vamos a dejar así Ahora ¿En serio la vas a dejar así? Madre mía Fijaos Deja al pobre alien Con todo Qué asco No, qué asco No, no Déjala aquí Espérate Colócalo aquí Colócalo bien, hombre Colócalo ahí ¿Se aguantará? He muerto Como que es que se aguante Que tienes unas cosas Lo dejaremos así llorando Mira, con la va cayendo Y al pobrecillo este No, ahí no se va a aguantar Que se ha liberado ¿Ves? Ajá Estoy libre Soy el primero del canal de Petois En ser liberado De las garras Del alien de Peh Y vamos a abrir el segundo Que en este vídeo Es rojo Sí Como podéis ver Porque tenemos otros dos más para abrir Pero son azules también Que a lo mejor tocan súper raros especiales En los azules O a lo mejor no No lo sé De momento no se ha tocado uno Lo veremos también Te compro más Te lo has hecho satisfay Y le compro más ¿A qué chipe? Habíamos quedado en eso No, habías quedado Que si no lo hacía No, mentira No, verdad No empieza con el mentirra Mentirra Eso no lo ha escuchado nadie Está editado el vídeo Uy, pero claro Tampoco hemos visto Cómo funcionaba lo del mapa Uy, es verdad ¿Tú crees que tiene algún tipo De clave secreta Para descifrar? Seguro Porque pone power level Power level Etcétera Pero este, claro El power level No Porque te iba a decir Porque será por los raros Galactic Trezor Sun Ha been eaten by aliens During this search For power for the most valuable treasure The universe Intentando entender Los Trezor Ex Aliens Serie 2 Pero no entiendo nada No lo sé Yo creo que va Si, si, si Lo que no sé A ver Si este Que te ha salido El Slipzok Alien Te ha salido Uno de los súper raros Los rojos Te saldrán Los acilnauts Estos A lo mejor ¿Por qué? No sé Me lo acabo de inventar Uy, what? Uy, y la criaturilla No la hemos visto Eso se echan agua ¿Cómo que echan agua? Sí ¿Cuáles se echan agua? Los acilnauts Hola, soy la criaturilla No me habéis tenido suficiente No me habéis tenido suficiente Me ha dicho la Ah, criaturilla Sí Nadie me ha hecho caso Al principio del video Estoy intentando enterar Cómo funciona lo de Para saber Qué tesoro O qué tesoro Pero es que son exactamente iguales Mía no se entera de nada Son exactamente iguales Pues nada Pues vamos a abrir El siguiente alien Que estamos preparados Y listo Uy ¿Me vas a atacar con ese arma? ¡No! Pero que no hagas eso Voy a empujar a este muchacho Que me engancha Que le hace daño en el pelo Le está rompiendo la cabeza Venga, vamos a ver a este Uy, que lentes más negros Uy, qué chulo este También brilla como un poquito Bueno, es más gracioso que el azul Es más gracioso que el azul Y el otro es más gracioso Aún que estos dos, ¿no? El que no tenemos Sí, me ha gustado más Pero no lo has visto A lo mejor luego no te gusta Eh, bueno ya Pero de momento por lo que se ve ¡Hola! Soy un alien Me voy a comer a la cara de ti ¡Los dioses! ¿Por qué tengo que aguantar esto? No sé A mi edad A tu edad Me gustan los muñecos Pero no que me estés comiendo Con un muñeco de alien ¡Qué niña! Qué mentira De una si le encanta Nosotros por las tardes Estamos todos siempre Así que el alien le come Ahora que estamos en cuarentena Y el día entero ¿Qué te come el alien? ¿Verdad? Hombre, claro ¿Qué te come el alien? A todas las olas No lo haces Nada satisfa Pero como que Se va a colocar las cuencas En los ojos Mira Ajá Eso te lo he dado yo la pista Fijaos Es el alien de Peé Mientras el alien de Peé Disecciona Con sus cuencas de ojo Uy, le he arrancado las cosas estas Madre mía Por cierto Peé ¿Qué? He comprado un super mega alien Disección de 3urex Que en el siguiente vídeo Pues la abriremos ¿Por qué? Porque es muy guay Tiene como muchos niveles Tanto Y es una disección Disección de alien super chula Oye, estás haciendo trampa Has sacado el muñeco directamente entero ¡Criaturilla! ¡La criaturilla! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero ser una criaturilla! Quiero tener más protagonismo Pero es una... No se puede... A ver, ¿el tesoro? ¿El tesoro? ¿Te saldrá un tesoro de Real Gen? ¡No! ¡Hulo! ¿Qué es eso? Bueno, pues un tesoro Bueno, pero es la primera vez Que conseguimos el tesoro de Real Gen? ¡Taser Talon! ¡Taser Talon! ¡Oh! ¿Y por qué Talon? De momento va En este arma Que va y va aquí En el lado Es un arma diferente ¿Será un 3urex alien diferente? Hombre ¡Tú qué crees! Es una pregunta trampa ¡Oh! Y es uno de los robotitos ¿Es uno de los robotitos? ¿Cuáles son los robotitos? Los que van dentro de robots Ah, es el de los segundos El de la fila 2 ¡Uy! ¿Qué es eso? Tiene cola ¡Uy, qué gracioso! A ver Me gusta Le ha gustado Menos mal que le ha gustado Así le podré comprar algunos más Aunque le salgan algunos repetidos ¡Es que mira! Es que es muy gracioso ¡Hola! Soy un 3... ¡Uy, qué soy! Soy muy raro Soy un 3urex aliens Muy raro ¿Y por qué tienes la cabeza? Bueno, son pequeñitos Entonces se ponen unos robots Para ser más grandes Y poder luchar ¡Vaya cabeza más rara que tiene! Este se llama... Tienes que hacer su presentación oficial Pobre tío Este se llama... Badok ¡Badok! Es como la peli de Baduk ¿Baduk? 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 ¿Qué dices, Baduk? No sé ¿Qué dices, Baduk? Soy Baduk Y voy a matar a vosotros ¿Por qué no has de cipa, Maduk? ¡Eso! Quería decir... Vale, pues ya hemos hecho La presentación oficial de Baduk Que casi lo mata, ¿eh? ¿Por qué casi lo mata, P? Porque le he ido a hacer así para arriba Y las... Oye, es necesario, de verdad Sí, porque hay que ver Por dónde le sale A este Pero si ya lo ve No ve los agujeros, mira A ver, yo no los veo Los dientes Por lo más recto, sí Por todos los dientes Hasta por los lados Que lo pongas recto Y que lo hagas el... El estrujamiento Este da como muchas kirry Es como que tiene muchas bolitas Por todos lados Es como si apretara Y le sale ahí la juz Del grano del alien Y le sigue saliendo slime ¡Oh, Dios mío! Me ha matado Sí, muere Se acabó A este lo voy a quitar Es que me da mucho asco No lo quites, pobrecito ¿Cómo que pobrecito? Se supone que estás metiendo el slime ¡Pues me da la cabeza muerta! ¡Madre P! Pues ha llegado el momento De tu slime Que... Bueno, pues eso Que ya tenemos aquí Los dos nuevos 3urex Al contenedor de cabeza 3urex aliens De la serie 2 ¿Te han gustado los 2 3urex? La verdad es que al menos Han salido dos muy chulos ¡Ajá! Han salido dos muy chulos Pues ha llegado el momento De elegir uno de los dos Menos mal que a pesar De que estábamos de cuarentena Teníamos guantes Porque si no... ¡Uy! Es verdad Teníamos guantes Y estando de cuarentena ¡Ay! Tengo que escoger uno de los dos Es que me gusta mucho ¡Hombre, claro! Voy a escoger a los dos Hoy no me ha abierto ¿Cómo que no? Pero no puedes hacer eso Sí, sí que puedo Me gustan mucho los dos O sea, selecciones a los dos Sí ¡Oh! Esto es una novedad En el canal de Petois Sí, no te voy a decir uno de los dos Me ha gustado muchísimo Bueno, pues eso me parece bien ¡Estupendo! ¡Pues nada, P! Que te ríes de mí Te estás riendo de mí Te apuntes en toda la cara No, no me hagas tú En toda la cara Ahora ya Mira, ya los tengo en el container Estos dos ¿Los tienes contenidos ahí? Sí ¿Y eso para qué es? Para cortar Oh, lo tienes súper conterolado Y contenido todo Lo tengo conterolado Está conterolado 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 Pues nada, P, venga Despídete ya de tus peloquillos Con tus dos, tres urex Que... Bueno, aún nos quedan otros dos más para hacer Espero que me toquen Los que me gustan ¿Y cuáles son los que te gustan? Pues si esos te gustan Me gustan No te aclaréis un like Y suscribíos Si no estáis suscritos Y si habéis llegado a esta parte del vídeo Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Y no os hagáis a la calle No, bye, bye